La sequía se mantiene en Camagüey a pesar de las lluvias de estos meses. Los embalses se encuentran cerca del 23% de llenado, mientras que los pozos están deprimidos o secos. De las 53 presas que hay en la provincia, solo 8 acumulan poco más de la mitad de su capacidad de agua almacenar. El año pasado fue el cuarto más seco en la última década, lo que dejó a los embalses camagüeyanos en este 2017 con un déficit de más de 125 milímetros de lluvia. Los gobiernos municipales, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Ministerio de la Agricultura y el Grupo ASCUBA son algunas de las instituciones que acometen acciones conjuntas para enfrentar las duras consecuencias de la sequía. La ubicación de puntos de fácil acceso para el traslado del agua hacia comunidades alejadas es una de las medidas más efectivas, ya que a más de 78 mil camagüeyanos se le suministra el agua actualmente mediante carros cisterna. Además, continúan las medidas de ahorro en el sector de la agricultura para potenciar renglones como el arroz, que tiene una reserva de agua prevista para la siembra en la próxima campaña de frío de 15 millones de litros. Otra de las medidas impostergables ha sido la corrección de salideros en tomas de agua, conductoras, redes hidráulicas y en las instalaciones interiores de centros del sector estatal y en el sector residencial. También se trabaja desde hace pocos meses en la ejecución de obras hidráulicas de gran envergadura, como la construcción de nuevas conductoras desde las presas Máximo y Amistad Cubano-Búlgara, principales abastecedoras de la capital provincial. El grupo de enfrentamiento a la sequía persiste en la búsqueda de alternativas para que la escasez de agua afecte lo menos posible la agricultura y la industria del territorio, así como a todos los camagüeyanos. En Camagüey, Adrián Laucraft, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.